Efectivamente, esto ocurrió a las 17 y 30 horas, se toma conocimiento a través de un llamado del personal de bomberos quienes manifiestan que en horas de la tarde ingresa en la sede de bomberos una persona a cara de descubierta y sustrae desde una oficina dos handys Vertex, de marca Vertex, los cuales estaban sobre un escritorio del lugar y rápidamente emprende su huida por la calle La Madre. ¿Hay cámaras de seguridad en el lugar que puedan tenerse como herramienta para ver qué es lo que pasó? No, se están analizando de acuerdo a los testimonios aportados por el personal de bomberos según las características de cómo estaría vestida esta persona. ¿Se fugó en bicicleta? Se fugó esta persona en bicicleta en contramano por calle La Madre y hasta el momento no se ha logrado identificar quién sería el autor de este hecho. ¿Estos elementos eran utilizados por los propios bomberos para realizar sus tareas diarias? Son elementos básicos que utilizan los sistemas de emergencia, son los handys, sistemas de comunicación a través de la radiofrecuencia que son muy comunes en bomberos y estaciones de policía. ¿Y los seguimientos hablan más para tratar de recuperar estos elementos? Se hacen las tareas investigativas de pesquisas, tareas arduas que lleva a cabo la policía para tratar de establecer quién sería el autor del hecho. ¿Los elementos pueden llegar a ser utilizados por el ciudadano común? Pueden llegar a ser utilizados pero se debe tener cierto conocimiento respecto al uso de cómo hacerlo. Pueden llegar a ser utilizados por el ciudadano común.